Bueno, vamos a instalar un servidor Junla y en este primer vídeo van a ser tres. Vamos a ver la instalación de PHP. Lo primero es comprobar lógicamente que el servidor web está instalado, el HTTPD está instalado, puesto que PHP funciona como un añadido al servidor web Apache, es decir, al HTTPD. Una vez comprobado el HTTPD, vemos qué paquetes PHP hay para instalar y de la lista escogemos el básico, el PHP normal. A veces en algunos repositorios puede aparecernos como PHP5, en este caso va a ser PHP a secas y utilizando el Jun lo instalamos. Se ven las dependencias, se instalan todas y tenemos la instalación completa. Ahora vamos a comprobar que el servidor web esté arrancado y como no lo está, lo arrancamos. En caso de que Lowe's tuviera, sería necesario un restart. Esto se debe a que el PHP modifica la configuración del servidor web Apache y para que esa configuración surta efecto, el servidor web tiene que volver a leer los archivos de configuración, es decir, tiene que arrancarse de nuevo. Nos vamos ahora a un navegador web y vamos a ver los apuntes para testear PHP. Siguiendo esos apuntes, lo primero que hacemos es irnos al document root y allí vamos a crear un archivo con extensión PHP, cuyo contenido es el que aparece en la imagen. Vamos a ejecutar la función phpinfo. Como hemos dicho, nos vamos al document root, que es donde están todos los archivos públicos servidos por el servidor web Apache y ahí con el BI mismo, creamos el archivo test.php. El contenido es el que hemos visto en los apuntes. Ponemos la marca menor que interrogante PHP y la función phpinfo y cerramos con la marca interrogante mayor que. Estas marcas lo que hacen es separar código HTML de código de lenguaje PHP. Una vez puesto eso, guardamos el archivo. Recordad cuál es el contenido de este archivo, simplemente esa línea. Como hacemos siempre, vamos a configurar los permisos del archivo para que el propietario sea Apache y que solo Apache tenga permiso de lectura, ejecución y también, habitualmente, escritura. Hacemos un 750, que es lo habitual. Una vez que tenemos el archivo ya puesto, nos vamos al navegador web y accedemos al servidor web, concretamente a ese archivo. Recordamos que la dirección era la 213, como el otro día. Este es el archivo que vimos en el otro vídeo. Y en vez de ponerlo en HTML, ponemos test.php. Y atención, porque lo que nos sale es toda la información sobre PHP. Vemos que el sistema es Turing Server, que es justo nuestro servidor. Y el archivo es test.php. Ese archivo que si hacemos un cat, lo único que contiene es una pequeña línea. Esa línea es una función que se ejecuta, está en lenguaje PHP y genera todo ese código HTML que recibe el navegador. Todo lo que vemos ahí, en esa página web, está generado por PHP. Es lo que se llama una página web dinámica. Lo que es importante es fijarse en la versión 5.1.6, es en nuestro caso, y eso va a provocar que podamos o no poner una versión de Hunla u otra.